Este himno es la suerte de este himno de Dios, maestro arreglado musicalmente, y es el canto de los pensionistas. Está dedicado a los compañeros de Rota, de Tenerife, de Málaga, del Pai Vasco, a la cancha de Tenerife. ¿Cómo es la que viene de Tenerife? ¿Seguro? Usted viene con ellos, ¿no? De Villa. Ah, esta mujer creo que es la que viene de Tenerife. Esperanza igual que a él, y he dicho vamos para la plaza, por la igualdad hombre y mujer. Hay pensionistas que voy contigo, porque la vida es un ratito sin defender la causa digna de las pensiones, de las pensiones pa' comer. Los pensionistas siguen luchando, y la ministra sigue dudando, qué hacer, qué hacer. Y le decimos, no dudes tanto, será por ley el IPC. Los pensionistas siguen luchando, y la ministra sigue dudando, qué hacer, qué hacer. Y le decimos, salario digno, salario digno y buena fe. ¡Arriba ahora! Este canto, el pensionista, que sin descanso quiere llevar al pueblo llano, la causa digna de su verdad, de su verdad. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video!